Hola que tal amigos de Play Pro, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Les traemos los resultados de la tercera jornada de la Lexus a mi compañero Cristian Cerón y Jennifer Fraust, una salidora. Les vamos a hablar un poquito de cómo sucedieron estos encuentros. Para comenzar tenemos el resultado de viernes por la noche entre Jets y el equipo de Ángeles. La victoria es para los locales 21 puntos a 20, bastante apretado el resultado. Y los Jets ahora tienen récord de dos ganados y un perdido, al igual que los Ángeles. En la jornada sabatina empezamos con los Ángeles que esperaban enfrentar a Marshall, el partido no se pudo realizar, lo trataron de dar las victorias para los Ángeles. Y en el segundo encuentro ya en el campo de los Colts, los Politos de Indavista enfrentaron a Corsarios. El marcador es 28 puntos a 13 en favor de Politos, así que tienen su primera victoria en la temporada y Corsarios su primer descalado. Y seguido de este encuentro tuvimos a los Olmecas Premier contra los Huners. El marcador solamente por 7 puntos la diferencia, los Olmecas continúan con el invicto 28 puntos a 21 y los Huners con una marca de un juego ganado y dos perdidos. Enseguida tuvimos a los otros Olmecas, los Olmecas Aragón, que se enfrentaron contra los Leones. El marcador 22 a 12, la verdad los Olmecas estuvieron muy separados del marcador desde el primer medio. Los Leones trataron de remontar el marcador hasta el cuarto cuarto, donde consiguieron dos anotaciones, pero obviamente el tiempo ya no les fue suficiente, además de que se les complicó un poco, debido a que expulsaron a algunos jugadores de este equipo. Los Olmecas Aragón con una marca de dos ganados y un perdido, los Leones 0 a 3. Y pasamos al domingo, nos vamos hasta Toluca, donde los Black Demons recibieron a los Sharks, los Sharks con tres anotaciones para un resultado final de 18 puntos a 0. Los Sharks con esta victoria se colocan dos juegos ganados y un perdido. Y ya para cerrar la actividad en el campo de los Colts, los Tritones se enfrentan a los Nachs en un partido bastante entretenido. La victoria es para los Tritones 20 puntos a 12, así que solo 8 fueron la diferencia y los Tritones ahora tienen una marca de dos ganados y un perdido. Ya para cerrar la tercera jornada de la Lexfa, el domingo en el campo del KUM, se realizaron tres juegos. El primero, Raiders enfrentando a Aztecas, los Raiders que vienen desde Veracruz y llevan un récord de tres ganados y cero perdidos Aztecas. Por el contrario, ya llevan dos descalabros y un partido bastante emocionante. Resaltar el número 23, corredor de los Raiders, que se llevó la tarde a la ofensiva y a la defensiva haciendo unas excelentes jugadas. El segundo encuentro, Mustangs y Colmillos. Este equipo del ITAM es nuevo en la Lexfa y ya ha mostrado muy buenas cosas. Llevaba la victoria en el primer medio por dos anotaciones, 12 puntos a cero. Pero los Mustangs se ajustaron, regresaron para tercero y cuarto cuarto. Y en las últimas jugadas del último periodo, empataron el partido, lo llevaron a tiempo extra. Y ahí en la serie de desempate, Mustangs anota y después convierte los dos puntos para tener la ventaja de 8. Y TAM regresa para tratar de empatar el marcador. No lo consigue, así que la victoria es para los Mustangs. Y ya para finalizar con los resultados de esta tercera jornada, tuvimos el encuentro de los Politos contra los Huracanes. Estos últimos con una gran ventaja en el marcador. Y el resultado final, 40 para los Huracanes, 8 para los Politos. Los Huracanes aún invictos y los Politos con una marca de 1 juego ganado, 2 perdidos. Así que ahí lo tienes, son los resultados de la tercera jornada en la Lexfa. No se olviden de visitar nuestra página www.playpro.com.mx. Muchas gracias y hasta pronto.